Bueno, tenemos información de lo que está en desarrollo, hablamos de dos hombres que fueron capturados en Zacapa, esto en seguimiento al ataque contra dos agentes de la Policía Nacional Civil, donde uno quedó fallecido y el otro se encuentra aún gravemente herido. Calibrantes, adelante. Calibrantes, adelante. ¿Cómo se lograron estas nuevas detenciones? Calibrantes, adelante. Calibrantes, adelante. Por este hecho, el pasado martes fueron capturados Jairo, de 22 años, tras un operativo en el kilómetro 178 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea Llano Verde, en Hualán. En el kilómetro 182 de la aldea Doña María, en Hualán, Zacapa, fue capturado Edwin, de 20 años, alias El Peludo, presuntos integrantes de la Mara 18, y son los responsables de este ataque armado donde falleció el inspector José Alejandro Saloj, y resultó herido el agente Deris Martínez Umaña, quien se encuentra en un centro asistencial. Justamente, vocero, platicando de la gente que se encuentra herido, ¿cuál es su estado de salud? Nos acaban de informar que el estado de salud sigue siendo delicado. Él recibió asistencia médica en el departamento de Zacapa, pero el día de ayer fue trasladado vía aérea hacia un centro asistencial acá en la ciudad capital. Por el momento, lo que podemos informar es que estos otros dos capturados suman cuatro y fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente para que disluciden su situación legal. Muchas gracias, César Mateo. Estos son par de los detalles. Recordemos que ese martes se dio a conocer que los agentes de la Policía Nacional Civil recibieron una denuncia ciudadana y posterior a la identificación de estos sujetos, ellos fueron atacados a balazos. Uno de los agentes pierde la vida en el lugar, mientras que el otro es trasladado en estado delicado a un centro asistencial. Ya lo escuchábamos, actualmente se encuentra en la ciudad de Guatemala recibiendo atención médica, sin embargo, su estado de salud continúa siendo delicado. Estos son parte de los detalles que podemos compartir desde la Dirección General de la Policía Nacional Civil. En cámara, Francisco Pérez, regreso al estudio principal. Muy bien, gracias, que le orantes parte de la información. Cuatro de las capturas ya se suman a estos dos más para que se enfrenten a la justicia por estar implicados en el ataque mortal contra los agentes de la Policía Nacional Civil.